En este vídeo te voy a enseñar a crear una tienda en Instagram ya con un perfil de Instagram o una cuenta. Para esto, nos vamos rápidamente a nuestra aplicación y estando aquí, nos iremos a nuestro perfil. Si te fijas aquí arriba, nos aparece una pequeña flechita hacia abajo, le daremos clic, y acá le daremos donde dice agregar cuenta de Instagram. Le damos clic y le daremos, ya sea por ejemplo que quieras o tengas una cuenta, le darás iniciar sesión, o como en este vídeo, vamos a crear una tienda desde cero entonces, le daremos a qué, crear cuenta nueva, y aquí vas a poner el nombre de usuario, por ejemplo, la mejor ropa, así lo pondré, ahí lo tengo, y me dice que el nombre sí está disponible, le dará siguiente, aquí nos dice que se van a compartir los inicios, le daremos que sí, continuar, o también puedes crear una nueva contraseña, en mi caso lo dejaré así para que sea más rápido, pero como lo dije, tú puedes crear una nueva contraseña si le das clic acá abajo, le voy a dar continuar, sí, continuar, y listo, le daremos a completar registro, aquí le daremos omitir, o si tú quieres, sincronizar, aquí lo dejaré en pública porque es una tienda, le daremos siguiente, le daremos omitir, le daremos omitir, aquí le puedo dar omitir, o aceptar, en este caso le daré omitir, y aquí me aparece para descubrir más personas, le daré clic acá, a la flechita para que omita todo esto, y una vez estando aquí, vamos a nuestro perfil, aquí voy a bajar tantito, vuelvo a subir para que me aparezcan las tres líneas, le daré clic, una vez acá, nuevamente, vamos a bajar, y aquí nos va a aparecer la opción para convertir a cuenta profesional, o cuenta de creador, aquí nos aparece, tipo de cuenta y herramientas, entonces le daremos clic, y aquí nos dice, cambiar a cuenta profesional, nuevamente le daremos clic, le daremos continuar, 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 y continuar, y aquí le pondremos por ejemplo, que somos una marca de ropa, también aquí lo podemos mostrar en nuestro perfil, le daremos a listo, y aquí le pondremos que somos una empresa, o sea, una tienda, siguiente, aquí nos aparece la información de contacto, y le daré donde dice, no usar mi información de contacto, al final le daré omitir, y listo, al final tengo que completar todos estos pasos, para que ya quede mi tienda 100% creada, pero si no lo quieres o lo quieres omitir, dale clic a la X, y aparte aquí arriba se los pone para que los puedas completar cuando tú quieras, y bueno, de esta manera ya aprendiste a crear una tienda en Instagram.